Hasta 50.000 niños, 50.000, podrían morir por desnutrición en Sudán del Sur. El país más joven del mundo, nació hace solamente tres años, afronta una crisis humanitaria de enormes dimensiones. Al conflicto bélico se une ahora una epidemia de cólera. Muchos niños en Sudán del Sur no llegan a vivir los tres años con los que cuenta ya el país. Es la nación más joven del planeta, pero tiene una de las cifras de mortalidad más altas. Desde el pasado diciembre, el conflicto militar entre gobierno y rebeldes ha hecho que aumente el número de refugiados y desplazados, que supera ampliamente el millón de personas. Lo que nos preocupa mucho es que más de la mitad de este millón, es decir, que casi 600.000 son niños de menos de 18 años, que han pasado toda su vida en campos de desplazados o refugiados. La gran riqueza en recursos petrolíferos y minerales hace que Sudán sea centro de disputas a nivel nacional e internacional. Ahora, además, un millón de personas están expuestas a la epidemia del cólera, que ya ha causado más de 60 muertes. Lo prioritario, detectar a los enfermos. Identificar los pacientes con cólera, las familias, para luego encapsular a las familias, tratar el conjunto del hogar, desde la casa, desde los animales que están en la casa, para que no haya más epidemia de cólera. Y sobre todo, cuidar muchísimo el acceso al agua. Agua que puede estar contaminada y que supone una vía de transmisión muy rápida, además de ser un bien escaso. La carencia de lluvias ha ocasionado este año muy malas cosechas. Más de 7 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria que podría alcanzar cotas sin precedentes si no se actúa de forma urgente. Es lo que está ocurriendo en Sudán del Sur. En nuestro...